Música Hola amigos, hoy nos hemos acercado hasta el Tormes a buscar una bonita jornada tras los lucios Vamos a pescar en una zona de pesquera, estamos ahora mismo por encima Si verá la línea que hay al fondo es la pesquera Y es una zona donde siempre ha habido bastantes lucios, aunque cada vez van a menor talla Así que vamos a comenzar la jornada a ver que tal se nota Pues en el tramo donde os vayáis a poner, para comenzar los lances, lo que vamos a hacer es en la zona en la que estamos Hacer un abanico Entre 10 y 8 lances, hacemos un abanico con lances primero cortos Y luego volveremos a repetir ese mismo abanico con lances un poco más largos Así conseguiremos batir bien la zona y no asustar en un principio a las posibles capturas que estén un poco más lejos Haciendo primero un tanteo en la zona más cercana a la orilla y después un poquito más Una cosa también muy importante es medir la profundidad ¿Cómo hacemos para medir la profundidad? Muy sencillo, lanzamos nuestro señuelo Siempre y cuando no sea de superficie evidentemente Lo dejamos hundir hasta que notemos que toca al fondo Mientras ha ido descendiendo iremos contando del 1 al 10, al 15, al 20 Y así conseguiremos averiguar cuánto tarda en caer nuestro señuelo Si queremos pescar muy abajo, pues simplemente dejaremos que el señuelo caiga Cuando lancemos contando hasta el número que hayamos obtenido Si queremos a medias aguas dejaremos que se hunda hasta la mitad de los números Y si está en superficie con dejarlo hundir dos o tres números nos valdría Así que vamos a tantear esta zona que también es muy interesante Gracias por ver el video Bueno pues ahora estamos sobre la pesquera Así que vamos a intentar pescar un poquito en esta zona Que es un pequeño brazo que alimentaba la cuba a sus sensorías que está abandonada ¿Vale? Y que suele tener algún que otro lucio pequeño o mediano Así que vamos a probar En este caso vamos a utilizar una cucharilla casera Muy ligerita ya que no cubre mucho ¿Vale? Y que espero que tengamos suerte con ella Y saquemos algún luciete Vamos a por ello Un pequeño truquillo para cuando pesquéis con cucharillas Bueno esta es una de las cucharillas caseras que hemos confesionado Podéis ver el video en la parte de arriba Le ponemos lo que es un plomillo ¿Vale? Nos dará también algo más de profundidad Que se mueva Y el truquillo en sí Un botón de la camisa ¿Vale? Con esto lo que conseguiréis es que funcione como los poppers Y haga un poquito más de ruido Incluso alguna burbujilla por los agujeros de estos Con lo cual puede ser que nos lo haga Más atractivo para algún lucio que esté puesto por aquí ¿Vale? Es un truquillo muy casero Lo habréis oído en muchos sitios Y a veces Cierto es que da Que da algo más de resultado Así que vamos a probar Que estaba la cosa muy parada Vamos a probar a ver que tal Si este botón Nos hace un poquito más de ruido Y nos atrae alguna que otra pieza Bueno pues ahora en esta parte De debajo de la pesquera Es una zona más profunda Y vamos a utilizar Pues bueno Como en esta zona hay muchos restos de cangrejo Hemos puesto un señuelo En imitación de cangrejo Que también ha dado bastante resultados por esta zona Así que vamos a dar Una pequeña batida por esta zona A ver si conseguimos algo Porque de principio Ni tocada En fin Vamos a intentarlo Bueno en cuanto a los señuelos Que hemos utilizado O que estamos utilizando Bueno habéis visto Que hemos utilizado Las cucharillas al principio Y también algún spinnerbait Y luego pues ya nos meteríamos Con los más clásicos Los vinilos En diferentes tamaños Colores En fin De estos si que tenéis una infinidad Increíble de ellos Más o menos efectivos Pues bueno No son los que más me gustan Pero en fin Luego ya tenemos Los rígidos Tipo señuelo Tipo rapala Este en concreto Que llevan la argollita aquí arriba Suelen navegar así Tienen bastante peso Y van muy bien Para tantear el fondo Vale Luego tenemos Algunos más clásicos Como podéis ver Y aquí sí que podemos ver El tema del babero Cuanto más pequeño el babero Irá más en superficie Y con baberos más grandes Y prácticamente alineados Con la línea central del pez Irán mucho más abajo Vale Tenéis también Los articulados Que a mí estos en concreto Me gustan mucho Emiten Emiten muchas Ondas en el agua Y mucho ruido Y suelen ser bastante efectivos Y por último Aunque no No suele ser lo más habitual Yo creo que en la pesca del lucio Los poppers Que en pleno verano Quizás no ahora Que estamos en otoño En verano Dan muy buenos resultados Este tipo de poppers En superficie También podemos sacar algún lucio Muy bonito Así que bueno Estamos utilizando un poquito de todo Estos Estos En concreto Y este Tienen son ajero dentro Que también Incrementan esas vibraciones Dentro del agua Y su poder atractivo Para el lucio Y bueno Aunque hemos estado probando Prácticamente con de todo Hoy Y con el día fabuloso que hace No hemos tocado nada Así que nada Vamos a seguir intentándolo A ver si os puedo enseñar Alguna foto De algún buen lucio Bueno Pues en cuanto a la recogida Ya hemos hablado De los señuelos Del lance Cómo hacer el abanico Para tantear toda la zona Vamos a hablar De la recogida del señuelo En la recogida del señuelo Sea cual sea el señuelo Que utilicemos Bien sea suspendido Bien sea de superficie De profundidad Vinilos Rapalas Hasta las mismas cucharillas En la pesca del lucio Es muy importante Las paradas Vamos a ir recogiendo Poco a poco Y en algún momento Hacemos una parada Contamos hasta tres Y reanudamos La recogida Esto desencadena La mayoría de las veces Ataques Justo cuando arrancamos Después de una parada También muy importante Para el lucio Los cambios de velocidad Es muy importante Que de vez en cuando Hagamos algún pase más rápido Otros más lentos Hasta probar El buen funcionamiento De nuestro señuelo Y a qué reaccionan mejor Por los lucio También podemos regular La profundidad De nuestro señuelo Subiendo O bajando La puntera De nuestra caña Cuando tocamos El fondo Podemos subir un poco Si hay algún obstáculo Y otra cosa Y otra cosa que también Puede desencadenar Son los cambios De sentido Los cambios de sentido Moviendo la puntera De la caña De uno para otro También puede hacer Que algún lucio Se anime A atacar A nuestro señuelo Así que seguimos Bueno amigos Pues vamos a marcharnos Ya para casa Que ya está llegando La hora de comer Y nada Esta vez No os he podido enseñar Alguna captura Un poco curiosa Y sin ser curiosa Tan poco Porque no ha caído nada Pero bueno Ahí os dejo Los consejos Que podéis seguir Y espero que En vuestras jornadas De pesca Si que consejáis Una buena captura Nos vemos en la orilla Buena pesca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!